Esta es la colección Primavera-Verano de Pancha Corrientes, pensada especialmente para realos navideños. En tiempo de vacaciones y fiestas, la propuesta de Pancha Corrientes está destinada a un público muy especial, de 0 a 8 años, con lindas opciones para recién nacidos, a los que se ofrece conjuntos guiajuares, además de blanquería para cunas, catres y moisés. Rapitos de apego, baberos y gorritas se suman a esta tierna vista. Las imágenes muestran una selección de vestidos, pensado para las fiestas que se avecinan. Línea blanca para delicados algodones y plumetí con detalles de punto smog. Los calorcitos de corrientes y las vacaciones indican que los atuendos playeros están a la orden del día, con opciones clásicas y muy jugadas, al estilo de Pancha Corrientes, con el sello de Florencia Bertotti. Siempre sentimos que a la gente que viene y nos conoce, después nos elige y nos elige para los regalos, para vestir a sus hijos, para pensar que les van a poner en Navidad, en Año Nuevo, en sus cumpleaños. Y eso es lo más lindo que nos pasa, sentir que la marca gusta y que acompaña a los chicos y a las familias en todas las circunstancias que van teniendo. Así que lo que les puedo decir es que vengan, que se acerquen, que conozcan Pancha, que la descubran y seguro que después la van a querer como la queremos nosotros. Agradecemos a Silvina Yala y a Flor Casco por la confianza depositada en nuestro programa y de paso contarle que por compra superior a mil pesos durante el mes de diciembre le obsequian un bono de descuento del 25% para hacer efectivo hasta el 31 de enero del próximo año.